Hola banda pues ahora les voy a enseñar como hacer una base dentro del Magic del Iceberg de 1010 Bueno pues empecemos Bueno pues gente lo que necesitaremos de materiales son Un cimiento cualquiera puede ser de paja, piedra, madera O haganle de paja para no gastar más igual le vamos a destrozar Bueno pues necesitaremos ese cimiento Necesitaremos tres paredes Puede ser de cualquier material, tres paredes Y un techo inclinado igualmente de cualquier material Nosotros lo estamos haciendo de paja porque no tenemos tantos materiales y acabamos de empezar Y pues nos raidieron dos veces unos hackers Pues bueno, eso sería lo que necesitamos Y una escalera Una escalera y pues para adentro del Iceberg necesitaremos un cimiento y camas para poder reaparecer ahí Bueno ahí estoy haciendo lo que necesitamos Y bueno pues acá ya les voy a indicar como tenemos que poner los materiales para, digo las estructuras para poder entrar al Mesh Miren tienen que poner el cimiento lo más pegado al Iceberg O sea lo más, lo que más se pueda Ahí estoy intentando ponerle bien lo más pegado Y todavía estaba muy lejos Y ahí pues ya estaba lo más pegado que yo podía Ahí le dije a mi compañero que se haga un garrote porque necesitamos dormirnos para poder, para poder entrar También puede ser un garrote, narcóticos, narco berries o biotoxina Ahí ponemos, así en esta posición tenemos que poner las paredes Ahí me faltó hacia la escalera, me había olvidado Ahí me puse hacia la escalera Para que pueda entrar nuestro compañero, si es que nos sale mal poder subir otra vez Ponemos la pared así, el techo inclinado de esta forma Cogen y salta Para poder salir y no quedarse adentro Bueno le ponemos la escalera en ese sitio Y tienen que subirse y poder quedarse Eso Y aquí les indico como es que tiene que quedar Bien, así tiene que quedar lo más pegado al Iceberg Bueno pues como mi compañero no se apuraba haciendo las cosas Cogí biotoxina y me comí dos Porque dos ya son suficientes para dormirse Ahí estaba esperando a dormirme Y sigo esperando aquí Ahí llega mi compañero y justo cuando él llega yo me duermo Bueno pues aquí les pongo en cámara rápida para que no se canse No se tienen que mover de ese sitio Porque así no ya se arruina Bueno pues aquí ya estoy despertando Y cuando ya estoy despertando Miren, ya entré al mes De ahí le dije a mi compañero que por qué no me puso la cama y eso De ahí le dormí Él también se comió un par de biotoxina y yo le dormí de un puñete Como tengo bien subido el mele De ahí cogí la cama, le devolví sus armas Y pues le jale de paso ya que estaba ahí Le jale para por si no le sale Bueno pues voy a poner el cimiento y la cama No se tienen que ir muy atrás porque el propio mapa los mata Y ya les voy a indicar hasta dónde es el límite en el siguiente video Le cambiamos de nombre a la cama para no confundirnos Y pues acá les voy a indicar cómo se sale Pues así de fácil se sale Solo te vas para adelante y ya está Afuera Y se entra así Miren, miren Se entra haciendo viaje rápido Haciendo viaje rápido o muriéndose y apareciendo en la cama Depende cómo quieran hacer ustedes Pero nosotros para no esperar el tiempo que hasta matarnos Hasta que pase el tiempo, hasta eso Prefiero hacer viaje rápido Y miren, ya estamos dentro del mes De ahí, estén atentos al chat Mi compañero me dijo que Cómo que le perdemos las cosas haciendo eso Pero después ya les voy a indicar cómo se hace Ahí destruimos para que nadie más pueda entrar Por si no se saben Ahí pueden ya averiguarse ellos Le dicen en el chat Pero no, perdemos las cosas, ¿no? Y ahí le digo ya te voy a enseñar Ya te voy a enseñar Porque es miembro de mi clan O sea, no miembro oficial Sino que está en pruebas para entrar a mi clan oficial Y pues, ahorita ya vamos a hacer la base Y hasta ahí el video, gente Bueno, pues gente, dejen su like Y compartan y comenten Si es que quieren la parte 2 De cómo meter cosas adentro de la base Y hasta dónde es el límite Que permite el iceberg Porque también las puede matar Bueno, gente, hasta la próxima Adiós